A nivel futbolístico en selección, creo que Nicaragua ha tenido un crecimiento muy importante. Sabemos que el fútbol no es el deporte número uno acá en nuestro país, pero creo que ya va a estar dando pasos importantes. Hemos tenido amistosos bastante llamativos con selecciones mundialistas, importante para nosotros, para la historia de nuestro país, y que podamos seguir creciendo y tenemos una ilusión que poder ir al primer mundial. Ustedes están viajando mañana hacia Lima, ¿verdad? Confírmame por favor esa información. Sí, sí, mañana a mediodía estamos viajando a Perú. ¿Qué saben de la selección peruana, Juan? ¿A qué se enfrentan en esta etapa de amistosos en marzo? Sí, por ahí ya hemos visto algunos videos, sabemos que tienen un técnico nuevo, obviamente por ende vamos a usar un sistema diferente al que venían usando anteriormente, pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, creo que nos va a servir mucho para las eliminatorias que ya arrancan en uno. Juan, de hecho leía un poco de prensa de Nicaragua que habla de la selección, que al mando del profesor Marco Antonio Figueroa, se han dado con rivales que de repente antes no se pensaban, ¿no? De la categoría, por ejemplo, de Uruguay, de Paraguay, de Irán, incluso de Ghana también, donde si bien es cierto los resultados le han sido adversos, pero que la prensa deportiva de tu país está contenta, porque han dicho que están dando la talla de acuerdo a los rivales que están enfrentando. Sí, a nivel futbolístico, en selección, creo que Nicaragua ha tenido un crecimiento muy importante, sabemos que el fútbol no es el deporte número uno acá en nuestro país, pero creo que ya va a estar dando paso importante, hemos tenido amistosos bastante llamativos con selecciones mundialistas, importante para nosotros, para la historia de nuestro país, que podamos seguir creciendo y tenemos una ilusión que poder ir al primer mundial. ¿Cuál es el objetivo, Juan, de este amistoso contra Perú para Nicaragua en este corto plazo? Bueno, como te dije, te reitero anteriormente, creo que son partidos que nos sirven mucho para lo que se viene, que es nuestra preparación para junio, que eso ya son las eliminatorias para el mundial. Sabemos que Perú es un rival fuerte de Sudamérica, nosotros hemos trabajado, ya tenemos un proceso de un par de años, una selección nueva, somos pocos los que hemos quedado, mucho joven, y nos ayuda mucho para ir tomando experiencia y poder alcanzar nuestro objetivo. Y en base a eso, Juan, de la juventud que tú mencionas, de hecho el técnico de la selección de Nicaragua declaró a un medio peruano que nos podemos llevar una sorpresa, que van a salir a presionar, que no es una selección que va a venir a defenderse ni nada por el estilo, sino que va a salir a presionar la salida de Perú, que va a salir a proponer, y eso también habla del trabajo que están haciendo no solamente futbolístico, sino también el trabajo mental que se viene realizando en la selección de Nicaragua. Sí, la selección de Nicaragua últimamente, estos últimos años, con el proceso del profesor Marco, hemos cambiado un poquito la filosofía, por eso hemos aumentado el porcentaje de goles por partido, salimos a proponer, nos gusta jugar fútbol, tener la pelota, obviamente por cosas técnicas y tácticas de los rivales, a veces perdemos la pelota, pero sí vas a ver una Nicaragua atrevida, muchos jóvenes que se quieren mostrar, y bueno, esperemos que podamos tener un buen resultado el viernes. La última de mi parte, Juan, agradeciéndote el tiempo, ¿de quién hay que cuidarse en Perú? No, por ahí uno, bueno, a mí particularmente, siempre he admirado mucho a Pablo, creo que ha tenido una carrera muy importante, obviamente por su personalidad, carácter, es un hombre a quien siempre se debe cuidar, también por su trayectoria, pero sí, sabemos que Perú tiene bastantes hombres interesantes. Juan, la última de mi parte, hace un año que no puedes anotar con la selección de Nicaragua, vienes con el objetivo tal vez de anotarle a la selección peruana, teniendo en cuenta que eres el goleador histórico, que el entrenador de Nicaragua ha sido delantero cuando fue futbolista, ¿cómo ves eso también? Sí, por ahí uno siempre trabaja para anotar que es lo más lindo a nivel individual, pero me he quedado con el crecimiento que ha tenido la selección estos últimos años y esperemos poder seguir dando esos pasos.